2 de octubre no se olvida es algo que cada año estamos leyendo y escuchando por todas partes pero para esta ocasión a través del hijo del rayo hay que empezar a comentar el asunto de los infiltrados ya ven que cada año pasa lo mismo bueno el 2 de octubre tiene una manifestación que encabezan los veteranos del movimiento estudiantil del 68 ellos son la vanguardia de esta manifestación ahí ellos llevan la bandera nacional y llevan todavía pues toda esta exigencia de justicia a todo lo que ocurrió en aquel año bien siempre muchos contingentes de universidades prepas y demás se van uniendo sindicatos demás todos van llegando todos van llegando pero en un momento muy particular de pronto un grupo que nadie conoce empieza a ser destrozos para que para que al otro día no salgan las grandes fotografías y los grandes discursos de la manifestación sino que digan que otra vez hubo violencia la pregunta es a quien le duele tanto el movimiento del 2 de octubre del 68 ya pasó algo de tiempo y les duele mucho porque cada año están financiando estos grupos para hacer estos destrozos siempre ha pasado el 2 de octubre siempre ha ocurrido sin embargo ningún elemento periodístico ningún reportero se ha dado la labor de darle seguimiento a estos grupos que aparecen de manera extraña en estas manifestaciones el 2 de octubre nuevamente miles de personas estarán en esta marcha que en un punto determinado guardarán un minuto de silencio por los caídos hay que reconocer algo importante hay tres fechas que todos los mexicanos saben sabes cuáles son 15 de septiembre 20 de noviembre y 2 de octubre esto te habla de la formación cosmogónica que tenemos ahora los mexicanos evidentemente este vídeo está hecho para que vayas a la manifestación para que cuides a los contingentes para que no permitas a los infiltrados ojo con los que dicen que está bien que se tape en la cara nada no es correcto miren yo les voy a dar un ejemplito nada más se acuerdan de las manifestaciones que hubo contra peña nieto en el año 2012 bueno a mí me tocó ir marchando en esta manifestación pacífica y de pronto un grupito empezó a rayonear todo lo que podía banquetas piso paredes híjole atentando contra el patrimonio el patrimonio de todos los mexicanos no nada más de alguien o de una institución de todos los mexicanos cuando un investigador del instituto nacional de antropología e historia le llamó la atención a uno de estos vándalos el vándalo tomó su spray le prendió fuego y se lo echó en la cara al investigador de la ena de lina qué ocurre pues enseguida salimos a ver qué estaba pasando con este sujeto que se vaya que salió corriendo y se metió debajo de una gran manta que era de los anarquistas pero protegieron los maestros que iban ahí entonces son anarquistas dañan el patrimonio nacional una cosa que pagamos todos son infiltrados quienes son ellos la única manera de que esto no suceda de que hay infiltrados es retomar lo que hacían estas personas en el 68 que era tomarse de las manos para que no pudiera entrar nadie desconocido al contingente o llevar cuerdas para que tampoco pudiera pasar algún desconocido a esta manifestación ahora bien después del 2 de octubre que sigue sigue una fecha bastante importante una fecha en donde todo el país se va a manifestar en contra de las reformas estructurales es una convocatoria que están haciendo diferentes personajes en el país uno es andrés manuel lópez obrador otro es miguel concha hay una diversidad enorme religiosos no sindicalistas de todo hay y todos están convocando a que el 6 de octubre haya una enorme movilización en el territorio nacional para poder detener esta imposición de reformas que no necesitamos así que ya lo sabes prepara tu contingente organízate recuerda que es un asunto pacífico y de alegría de mucha cultura porque la única manera de detener a los déspotas es a través de la inteligencia a través del arte a través de la ciencia la educación la cultura si sonríe mucho ríete más eso no le gusta a los que son tiránicos a los que son impositivos eso no le gusta porque detestan a la gente que esté contenta que sea de felicidad que sea de alegría porque qué crees todo mundo se está uniendo y eso es muy importante para un país como el nuestro y evidentemente lo que queremos decir es que para el 6 de octubre te esperamos con muchas ansias de que le digas a todos lo que tú piensas lleva tus cartulinas lleva tus consignas piensa reflexiona y sobre todo participa porque no solamente en el sillón se hace la política y no solamente en twitter o en facebook se hace activismo es muy importante que estés ahí en territorio que la gente te vea es muy importante y que te vea bien que te vea educado y que te vea bastante bastante sagaz y astuto para poder no caer en ninguna provocación y para poder avanzar en esta lucha por la libertad que tanto ansiamos nos vemos el 2 de octubre y también el 6 de octubre